Se diagnostican alrededor de 4.000 casos de cáncer de mama en mujeres, con un porcentaje de curación, y esto es importante cuando son diagnosticados en estaldíos precoces, de un 90%. Por lo tanto, estamos ante una enfermedad curable. Andalucía cuenta desde 1995 con un programa de detección precoz del cáncer de mama que ha logrado detectar ya 10.495 tumores entre las mujeres citadas para realizar la mamografía.